Yo sé que al recordar esta canción mi corazón la ve siempre por ti Yo quise hacer de ti mi gran amor pero jamás tú te creíste de mí Jamás pensaste que un amor así podría llegar a hacerte muy feliz Y todas tus palabras eran tontas al hablar sobre el amor Logré ver en tus ojos la mentira que expresabas en tu corazón Y tú creíste que algún día te reirías de mi loco y tonto amor Yo sé que al recordar esta canción mi corazón la ve siempre por ti Yo quise hacer de ti mi gran amor pero jamás tú te creíste de mí Ahora busco en el mundo un amor más público que ya encontré Es alguien que no te dice cosas tontas al hablar sobre el amor Jamás pensaste que un amor así podría llegar a hacerte muy feliz Y todas tus palabras serán tontas al hablar sobre el amor 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 Gracias.